Hola a todos, les habla el profesor Ramos de la materia Sanidad y Terapéutica Vegetal. Vamos a continuar con el tema que empezamos la clase pasada. Vamos a seguir con Zoología Agrícola. Estamos viendo las plagas que afectan los cultivos. En la clase pasada vimos la clasificación según el tipo de alimentación. Con lo que vamos a continuar es la clasificación según los órdenes de las principales plagas. Para poder hacer esa clasificación tenemos que aprender las características morfológicas de los insectos. Esto quiere decir qué forma tiene cada parte del cuerpo de los insectos. Hay tres partes bien definidas de los insectos que son la cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza están insertos las antenas, los ojos y el aparato bucal. En esta clase específicamente vamos a ver las características de los diferentes formas de cabeza que pueden tener los insectos y los tipos de aparato bucal que existen en los insectos. El tipo de aparato bucal es muy importante porque al conocer esa característica podemos saber el tipo de daño que puede hacer cada clase de insectos. Vamos a empezar entonces con la cabeza. Hay una clasificación que divide en tres tipos de cabeza. La proñata, la opistoñata y la hipognata. Eso en la clasificación se debe a cómo están orientadas las piezas bucales en la cabeza. La proñata tiene la cabeza orientada hacia adelante. Un ejemplo que se puede ver bien acá, el aparato bucal masticador de la hormiga que está orientado hacia adelante. Después la cabeza impugnata, las piezas bucales están orientadas hacia abajo. Como se puede ver en la mantis religiosa. Acá tenemos el dibujo. Las piezas bucales orientadas hacia abajo. Y el otro tipo de cabeza es la opistoñata, en donde las piezas bucales están orientadas hacia atrás. Es el ejemplo de los pulgones o de las chinches. Acá en esta foto tienen un órgano bucal picador. En ese momento cuando están picando, el aparato bucal está mirando hacia abajo. Pero cuando no se están alimentando, el aparato bucal se ubica hacia atrás. Hacia esta parte del abdomen. Se pega al cuerpo. Entonces, este tipo de insectos tienen cabeza opistoñata. Ahí, como para tener una idea, vamos a ver los cinco tipos de aparatos bucales que pueden tener los insectos. Es muy importante ver la característica de los aparatos bucales. Porque a partir de cómo se alimentan, uno puede saber el daño que pueden llegar a ocasionar esa plaga. Los aparatos bucales que existen son el masticador, el picador, el lamedor, el raedor y el chupador. El aparato bucal masticador tiene piezas que están adaptadas para cortar y masticar el alimento. Es el aparato bucal que produce mayor daño en los cultivos. Este se encuentra, principalmente, en el estado juvenil, o sea, en las larvas de los lepidópteros. Y en los estados juveniles y adultos de otros tipos de órdenes. Deja los nombro. Ya en la clase que viene vamos a ver las características morfológicas, o sea, qué tipo de antena, qué tipo de ojo, qué tipo de aparato bucal, qué tipo de alas. Toda la clasificación que tiene cada orden. O sea, qué características morfológicas tiene cada orden. Pero para que vayan teniendo una idea, acá los nombro en qué órdenes se encuentra el aparato bucal masticador y en qué estado, en qué fase de vida se encuentra este tipo de aparato bucal. Y el aparato bucal picador es el que poseen, por ejemplo, las chinches y los pulgones. Este tipo de aparato bucal tiene un pico con dos canales. Este es un canal por donde libera saliva, inyecta saliva en la planta y esa saliva degrada el tejido vegetal y puede ingresar para picar. Y el otro canal que tiene el pico, este es un corte transversal del aparato bucal, es por donde absorbe el alimento. Este tipo de aparato bucal lo poseen las formas juveniles y adultas de los insectos de la orden hemíltera y hemóptera. Al alimentarse con este tipo de aparato bucal, estos insectos son transmisores, o sea, vectores de enfermedades. Pueden llevar el virus de una planta a otra, o sea, que si se alimenta de una planta que tiene un virus, ustedes se acuerdan cuando vimos enfermedades, una forma de transmisión de las enfermedades de una planta a otra es a través de estos insectos que tienen este tipo de aparato bucal. Otro daño que producen este tipo de picos es que al inyectar la saliva también ingresan sustancias tóxicas. Esas sustancias tóxicas producen deformaciones en los órganos de las plantas que están afectadas por los insectos. Yo les contaba en la clase pasada que cuando está muy atacada por pulgón una planta empieza a deformarse, por ejemplo, la hoja. Entonces eso es porque el pulgón libera una sustancia que es tóxica y genera esa deformación en el órgano. El aparato bucal lamedor es el que poseen las abejas. Este tipo de aparato bucal no produce daño en los cultivos. O sea, las piezas que tiene están adaptadas para absorber néctar. Este tipo de alimentación no produce daño en el cultivo. Este tipo de aparato bucal seguramente lo van a ver con más detalle, si es que todavía no lo vieron, con la profesora de las artes de apicultura. Se encuentra este tipo de aparato bucal principalmente en los estados adultos de los órdenes de Imenoptera. Por ejemplo, abejas, avispas o abejorros. Siguiendo con los aparatos bucales. Este es el aparato bucal raedor. Es el aparato bucal que se encuentra principalmente en los trips. Este tipo de aparato bucal tiene las piezas que están adaptadas para raspar, perforar y absorber la savia que exuda las plantas. Este, se puede encontrar en los trips, como les decía antes, y generan daño principalmente porque son vectores de enfermedades. Igual que el aparato bucal picador, transmiten la enfermedad de una planta a otra. Por eso es muy importante el control de este tipo de insectos que tienen este aparato bucal. Para terminar el tema de aparatos bucales, vamos a ver el aparato bucal chupador, que tiene dos clases. El aparato bucal chupador espiritrompa y el aparato bucal chupador tipo esponja. El aparato bucal chupador espiritrompa, el ejemplo es la mariposa y las polillas. O sea que es el estado adulto del orden de insectos lepidópteros. Este tipo de aparato bucal no produce daño en los cultivos. Este, y después el aparato bucal chupador tipo esponja, que el ejemplo es la mosca, la mosca doméstica. Este, es el aparato bucal típico de los adultos del orden diptera, o sea de las moscas. Este, al igual que el aparato bucal chupador tipo espiritrompa, no generan daño en los cultivos. O sea, al alimentarse no generan un daño en la planta. Con esto, este, ya vimos todos los tipos de aparato bucal y las clases de cabeza que pueden tener los insectos. Este, la clase que viene vamos a seguir viendo las características morfológicas de los insectos para poder después armar un cuadro en donde podamos diferenciar de cada orden de insecto qué características morfológicas tiene. O sea, qué tipo de aparato bucal, las alas, el tipo de patas, o sea, cada característica morfológica del insecto vamos a ir viendo cómo son en cada orden.